Anoche Anoche Volvieron tus besos A ser tan humales Que otra vez La herida de amor Se me abrió Anoche tuviste Piedades de ensueño Que hace mucho tiempo Supo el corazón Fue inútil la queja Fue vano el empeño Porque aquel romance Porque aquel romance Se volvió Concierto Concierto Te quiero Muchacha Del alma Que no puedo Explicar Lo que siento Que mi amor No es amor De palabras Sino lluvia De luz En mi dentro Cuando a solas Te arrullo En mi canto Y le doy Mis canciones Al viento Surca el aire Un amor De milagro De milagro De rosas Dúrdo Dúrdo Dúrdo